Hoy es un momento muy especial porque vamos a iniciar el recordando del año, no habíamos hecho uno desde el año pasado, la simpleza del asunto, estoy aquí contigo y la película que elegiste, es una de mis favoritas, una que vi desde niño, que no debí haber visto para mis papás, a veces te ponen películas y no tienes mucho cuestionamiento, vamos a hablar de Drácula, Drácula de Bram Stoker, que en realidad no es de Bram Stoker, es esta tendencia que tiene Cópola, de poner el nombre de los autores al principio de sus películas, a pesar de que siempre como que la gente tiene esta idea de que es la adaptación más fiel de la novela, no sé si hayas leído la novela, he leído un poquito, pero sí, sí tiene, se tiene esta edad, igual nada más por el título que dice Bram Stoker. Hay ciertos referentes porque es una película que utiliza el elemento de contar a veces por los diarios, pero lo que hace Cópola es agregarle como parte del misticismo del personaje y también ayer que la volví a ver, que te digo que la vi en la noche, con el comentario adicional de Cópola, es una carta de amor a la forma de hacer cine, es una película que cuando la ves casi no te fijas en todos los efectos especiales que tiene y que va agregando y son detalles tan simples que cuando las ves te quedas, o sea, son tan chiquitos pero aportan esta concepción de una gran película. Sí, sí, sí. Bueno, a mí de este tipo de detalles me queda marco como la mano que estira del cochero para agarrar personaje de Keanu Reeves, que es un ejemplo totalmente práctico, muy sencillo, pero que te da todo esa, o también otro detalle muy sencillo que a mí me, cuando Lucy llega a Anthony Hopkins como Van Helsing y le pone la cruz y regresa a su tumba, que eso simplemente le puso, le pidió a la actriz que lo hiciera al revés, entonces nada más lo puso en sentido normal, entonces se ve como este movimiento muy tétrico. Que incluso hace poquito que la, bueno, como va de nuevo, que la vi. La parte cuando están en, que llega al castillo de Drácula y que la sombra se mueve de manera independiente, nunca me había fijado que después la sombra trata de imitar a los movimientos de Gary Oldman, o sea, para que no parezca... Que es otra cosa. Ya lo descubrió el personaje de, de, ay, iba a decir Mina, pero no, el personaje de Keanu Reeves, que es Jonathan Harker, descubre que la sombra se mueve, pero pues al momento de este descubrimiento la sombra empieza a imitarlo y está muy curioso porque sí lo logra en cierto momento, pero cuando después pierde como la concentración y empieza a ver otras cosas, la sombra ya empieza a desvariar. ¿Cuándo fue la primera vez que viste Drácula? Drácula yo la vi en prepa. Ya cuando sí fue así, no, este es Drácula, sí, la vi en prepa, a mitad de la prepa yo creo y, creo que lo único que me, a mi mente de ese entonces, lo único que dije, wow, los monstruos, sí, creo que fue lo único que me llamó la atención porque se me hacía, los monstruos y la sexualidad porque este Coppola después sí dice que es completamente una visión erótica de este personaje, de esta pesadilla, como con fuertes matices eróticos y eso creo que fue lo de mi primera impresión fue como eso, quizá la violencia, la sexualidad. Que es algo muy inherente a las adaptaciones de Drácula. Digo, el libro no presenta a Drácula como, el Drácula del libro es una persona muy extraña y no es atractiva, pero es, creo que a partir de, digo, Nosferatu no es atractivo. Nosferatu es más en base al Drácula que presenta el libro. Sí, a menos de que, no sé, a alguien le pueda gustar Nosferatu, quizás tenga un buen partido. Pero Bela Lugosi no es feo para la época, pues obviamente sí se ve elegante y se ve atractivo. Y creo que tiene que ver mucho porque esta lectura que le van dando a las adaptaciones de Drácula de la época y de esta contención a la sexualidad, o sea, a mostrar la sexualidad por parte de las mujeres. En el caso de Mina, que incluso en la película hay una escena muy notoria en donde está leyendo la adaptación del Kamasutra de Richard Burton, que era lo que llegaba a Inglaterra y era lo que consumían pensando que así eran otras culturas porque ellos no podían ser libres de manera sexual. Entonces, a partir de la mordida del vampiro, que precisamente se presenta como esta penetración, las mujeres de las películas empiezan a ser más libertinas, a explorar su sexualidad, a demostrarse desnudas. Y creo que eso siempre ha sido una de mis adaptaciones favoritas de Drácula, es una que incluso hablé el año pasado, que es de John Badham, el que hizo Fiebre de Sábado por la Noche. Y es con Frank Langella, pero ese Frank Langella se ve muy, muy elegante, muy erótico. Y a pesar de que ya lo ves desnudo, incluso la secuencia de sexo es como una secuencia de títulos introducida de James Bond, o sea, como la de El Espía que me amó, donde todo era así como sombras. Mucho chico de muchos efectos especiales. Sí, y con música de John Williams. Wow. Yo vi Drácula precisamente de niño, porque, digo, yo ya desde niño ya era bien fregón ver películas de monstruos, siempre me gustaban mucho. Y recuerdo mucho que mi papá la rentó en ese entonces en VHS. Y la vi con mis papás, obviamente, en ciertos momentos, cuando aparece Mónica Bellucci o cuando aparece teniendo sexo con la versión bestia de Drácula, pues ahí sí me decían, vete para allá. Pero recuerdo mucho verla y recuerdo que me dejó muy marcado el hecho de que Drácula era una figura trágica. O sea, yo de niño no lo percibí como un monstruo como tal. Incluso creo que tiene que ver mucho el hecho de que ya los haciaba a los cómics, incluso de Marvel, que no es un héroe, pero ya lo veía así como, ah, pues hay cómics de Drácula que no había leído en ese entonces, pero ya los conocía. Entonces era un superhéroe para mí. Por alguna razón pensaba que Drácula... Pertenecía a esas mismas filas. Pertenecía a esas mismas filas. Incluso fue en la misma época en donde sale Frankenstein de Kenneth Branagh, que es la que produce Cópola. Y creo que también Drácula es una película que es un producto de cómo antes se hacían películas en los noventas. Porque había... De la misma manera como Terminator, que había juguetes, playeras y todo esto. Drácula también tuvo eso. Y no sé si hayas llegado a jugar el pinball. No lo llegué a jugar, pero sí. Mientras que estaba haciendo la investigación me topé con el pinball. ¡Qué joya de máquina! Es una maravilla. Yo lo he jugado... ¿Sí? Sí. ¡Wow! Incluso si no lo puedes encontrar en físico, hay un juego que se llama The Pinball Arcade, que se dedicó a recuperar todas estas máquinas. Que son obras de arte, porque todos los mecanismos y todas las ilustraciones que contienen ahí. Y luego te viene a veces el material adicional, porque puedes ver la historia de la tabla y te vienen así como los panfletos comerciales que a veces le llegaban a los dueños de los arcades. Ahí viene Drácula, que es un juegazo, porque incluso hay un mecanismo de imán en el que la pelota se queda como inoptizada y le tienes que pegar a la pelota para conseguir la multiball. Me encantan los pinballs. Y luego ahí viene también el monstruo de la Laguna Negra en tercera dimensión. Y mi favorito de todos, que es Monster Bash, que es como todos los monstruos de Universal hacen una banda de rock y tienes que estarlos consiguiendo. Entonces van apareciendo tocando instrumentos. Sí, los vas desbloqueando, porque el más fácil de desbloquear es el hombre lobo. Luego la momia tienes que conseguir como ciertas piezas del monstruo de Frankenstein. Yo le digo Frankenstein, que no está mal decirle Frankenstein. Todos se entienden. Todos se entienden. Y el monstruo de la Laguna Negra, que aparte es saxofonista. Y cuando los desbloqueas a todos, saben piecitas y empiezan a cantar o a tocar instrumentos. Es una joyota. Pero el de Drácula yo lo recuerdo mucho porque es muy raro que una película de clasificación R o para adultos ya tenga esta como comercialización en estos tiempos. Y sí la recuerdo haber visto de niño. Es una película que vi muchas veces. Es una película que llegué a ver también en la televisión. La vi doblada, la vi subtitulada. Y es una película que solamente la compré. Se supone que esta edición es una edición en donde la imagen es muy horrible para los puristas del Blu-ray. ¿En serio? Sí, yo la volví a ver y no la encontré tan fea. Quizás sea porque no tengo el ojo tan entrenado. O quizás no tenga un sistema en casa tan maravilloso. ¿Viene con todos los documentales extra? Vienen los documentales de la edición del DVD de dos discos. Porque después, precisamente por las quejas que tuvo esta versión, sacaron una de la colección Masters of Cinema, si no me equivoco, que es una versión un poquito más restaurada. Y hace poquito acaban de sacar una edición con restauración en 4K. ¿Cuál es la que tiene las portadas de Mike Mignola? Mike Mignola, no sé cuál tenga portada de Mike Mignola, pero está muy curioso lo que hizo. La colaboración ahí. Que hizo la adaptación del cómic. Sí, sí, sí. No sé si lo hayas leído. Leído un poquito, sí. Es maravilloso. Hace poquito lo reeditaron. Porque antes nada más lo podías conseguir por los títulos individuales o el TPB de antes, pero lo vieron a publicar por el aniversario. Creo que fue por el 25. Y creo que se agotó. Sí, es una maravilla. Es una maravilla. Pero da mucho como la idea de que a veces pensamos de que Mignola fue el involucrado en el diseño de producción. Cuando no fue esto. Fue, de hecho, una japonesa que ahorita no tengo el nombre. Sí, ganó el premio Oscar Person. De hecho, el Coppola la contrató porque quería algo como muy alejado de las demás Dráculas. O sea, él veía y decía, tengo dos opciones. O hago una cosa que va en el sentido surreal. O hago una cosa que busque ser una adaptación natural de Drácula. O sea, que sea este hombre elegante. Que no tenga ningún alejo monstruoso. Y pues yo creo que se fue por la vertiente más saludable para su proyecto. Sí. Y que extrañamente en su época recibía como muchos ataques de la crítica estadounidense. Hay una parodia de Drácula, que fue la última película que hizo Mel Brooks, que es horrible, que se llama Drácula muerto pero de risa, con Leslie Nielsen. Y no dejan de burlarse del peinado de Drácula y todo esto, ¿no? Que es muy japonés, es muy kabuki. Ajá. Toda esta túnica roja y todo esto. Y hasta sus mismos movimientos cuando entra. Y sí ves relación con el Nosferatu y todas estas ademanes vampirísticos que conocemos. Pero hay algo muy kabuki en su manera de posarse. Y lo entiende Gary Oldman en ese momento. Sí. Pero como que las audiencias y la crítica no dejaban. O sea, lejos de pensar que Coppola, como su compadre George Lucas, agarró elementos de otras películas y se apropió de ellas en Drácula, pero sin decir, o sea, sin negar eso. O sea, en ningún momento dice, no, es que es una idea original. Él dice que está referenciando a sus películas que lo hicieron crecer, ¿no? Sí. Pero la gente no dejaba de ver el peinado y se burlaban. Porque parece como el brasier de Madonna de la época de Dick Tracy. Pero sí está muy... Digo, dentro de esos valores de producción, él menciona en algún momento así, yo no quiero gastar en fondos y en escenarios. Yo solo voy a poner todo mi dinero en los vestuarios y van a ser las fuerzas del lugar. Ya después el estudio le dijo, no manches, si construye unos escenarios. Que de hecho es maravilloso porque es una película que está todo en set, estudios. Todo es un set. Wow, el set final de cuando, de toda esta secuencia de cuando están persiguiendo la carreta de Drácula con sus gitanos y todo eso es un set, dices, ¿no? Sí, o sea, todo está construido y lo hizo porque no quería gastar tiempo buscando locaciones. Entonces, incluso hay una anécdota que mencionan en el material adicional, que es como, es muy enojón. Sí. Porque dice que había logrado adelantar tanto la producción que tenían ya como dos semanas de libres. O sea, porque todo lo hicieron en set, todo lo hicieron con efectos. Entonces, le dijo al estudio, oye, me das más dinero porque, pues, mira, te tengo libres estas dos semanas. O sea, que hemos estado trabajando, pues, con esfuerzo. Y que el estudio le dijo, sí, sí, déjamelo, consulto. Pero que el estudio, cuando empezó a hacer las cuentas, le empezaron a salir todo lo que se había gastado en luces, todo lo que se había gastado en cámaras y todo esto. Y le dijo, oye, te gastaste más dinero de lo que habíamos involucrado. Y entonces él no dejaba de asociar, no, pues, es que yo lo hice más rápido. ¿Por qué no me dan el dinero? Está aquí, aquí está el producto. Aquí está el producto, sí o no. Eso vale unos cuantos millones. Eso vale unos cuantos millones. Que aparte es una película que hizo casi por encargo. Porque Coppola está saliendo de los ochentas con fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Sí, en bancarrotas, sí. De hecho, sacó a flote su estudio. Al American Soetrop. Sí, porque el American Soetrop, desde el primer año que salió, se veía en desventaja. O sea, porque era esta falla económica de proyectos que no vendían. Entonces, cuando llega a los noventas, Coppola se ve obligado a regresar a la película que más odia, que es El Padrino. Entonces, tiene que ser El Padrino parte 3. Y termina siendo Drácula también por asociación con Winona Ryder, porque originalmente ella era la que estaba, iba a ser la hija de Michael Corleone. Entonces, ella le ofrece el guión, sin darse cuenta de que a Coppola le encantaba a Drácula. De hecho, desde que era un niño, ya lo leía, ya lo conocía, que veía a los monstruos universales. Él no tiene como este aprecio a Bela Lugosi, sino a David Carradine, que fue el que más interpretó a Drácula. Muchas veces a veces pensamos que fue Bela Lugosi, pero Bela Lugosi nada más lo interpretó una vez. Una vez y otra en una de... Fue Drácula, David Carradine, unas cuatro veces en las películas que era Casa de Frankenstein, Casa de Drácula. Que aparte es un Drácula que no sale tanto. Ni siquiera se involucra con los demás monstruos. Y me comenta que... Me comenta. Fíjate que me habló por teléfono y me dijo... Sí, que era el encargado de un campamento para niños. ¡Órale! Y que lo que hacía a los niños para que se durmieran era ponerlos a leer Drácula. Seguro les funcionaba. Sí, pues se quedaban así. Pues es que sí, de lo que empecé a leer Drácula, pues es una lectura de su tiempo. Está pesadita y como dices, usa mucho ese de que muchas son anotaciones del médico, muchos son los diarios de Jonathan Harker. Digo, no, no lo he repasado porque sí, la verdad sí me dio un poquito de... Y aún no tiene más obligaciones. Ahí lo tengo en mi wishlist de Amazon, la edición de Penguin con el material adicional, pero soy un hombre ocupado. Pero parece que Coppola le gusta que lean Drácula porque a todo el elenco antes de comenzar lo llevó a su casa de Napa Bali y los hizo leer por tres días vamos a leer Drácula, todos juntos en este cuarto. Y que a Anthony Hopkins no le gustaba eso. No. Que lo leyó más a fuerza porque es lo que... Era como, bueno, él menciona que es su método así de ir desarrollando e ir proponiendo ideas. Él llama como de que embrace su personaje así, de que lo vean, de que le busquen el sentido personal. Sí, y de hecho me parece una forma de trabajar con los actores muy satisfactoria, ¿no? Porque así ya vas generando estas rivalidades, la dualidad de los personajes y todo esto, los camaraderías que a veces tienen los pretendientes de Lucy, ¿no? Que uno es Richard E. Grant y otro es este Cariel. El otro nunca lo he cachado, quien sea. ¿Quién? El vaquero. ¿El tejano? El tejano. No, no, el tejano. No sé por qué me encanta así cuando lo matan al final. ¿Por qué el tejano? No, el tejano no. No sé por qué los pretendientes, digo, el tejano, el tortor y ya, el que eligen, ¿verdad? Pues ya que el otro, el que es, que de hecho es Cariel, el que sale en la princesa prometida. Y Richard E. Grant creo que salió en la última de Star Wars. No ven Star Wars, mejor vean Drácula. Sí, mejor vean Drácula. Algo que a mí me gusta mucho de Drácula es la música y precisamente traje el disco. Este yo lo compré cuando estuve en prepa. Estuve en una fiesta, antes cuando salíamos a los centros comerciales, ¿no? Y uno iba y a veces uno tenía citas o a veces uno tenía ir al cine. Y a veces yo me gastaba el dinero porque me gustaba el gran mix-up. Y encontré este disco que es el de, voy a decir mal su nombre, que es Bochev Kilar, que es un compositor, si no me equivoco, es polaco. Bueno, era polaco, ya falleció. Y recuerdo que tenía tantas ganas de escucharlo que íbamos a ir a una fiesta posterior a ir al centro comercial. Y les dije, no, es que me duele la cabeza. Yo mejor me regreso a mi casa. Y me regresé y lo puse porque tenía un estéreo en mi cuarto gigantote. De hecho, lo tenía como despertador. Y lo empecé a escuchar. Y lo tuve que escuchar con un volumen muy bajo porque es muy caótico. Pero llega un momento en donde llegas al track que mencionas de Diamanda Galas, que es el Anillo del Fuego. Y yo estaba leyendo. Y entonces empecé a escuchar estos ruidos. Se me bajó la presión porque se me dijo, ¿qué es eso? No, no, no cachaba que era mi disco. Pensé que era, ¿qué es eso que se está escuchando en la casa? Y hasta mi papá se levantó así como, ¿qué estás escuchando? Y es como, ah, compré Drácula. Todo pálido, compré Drácula. Es un maravilloso trabajo. Creo que incluso es una de las películas que más veces he visto. Pero no sé por qué en estos tiempos como que tendemos como a burlarnos precisamente con lo que te decía, ¿no? Del acento de los actores. ¿Qué es el personaje más aburrido de la obra? Es de hueva a Jonathan, así. Pero pues siempre ha sido así, ¿no? Es un personaje. No sé por qué no hizo lo que le decían y lo que era el personaje. Pero pues sí. Sí, porque Gary Oldman es un papelazo. Sí, sí, se lleva toda la película y... Bueno, él siempre con su actuar de método. Y yo creo que Coppola le daba como mucha vía libre de ser él. Hay una parte que está muy padre cuando está él en todo el disfraz de murciélago. Convierto de pies a cabeza. Y traen a Anthony Hopkins y a los demás en esta escena. Y ellos nunca habían visto a Gary Oldman en el disfraz de monstruo. Y era adrede para Coppola porque quería que cuando lo vieran fuera una impresión. Y para sumarle a eso, a Coppola le dijo a Gary Oldman, quiero que vayas a los oídos de cada uno y les digas cosas que le den mucho miedo. No sé qué les puedes decir, pero dísela. Y se ve Gary Oldman que llega y dice Coppola, no sé qué les dijo, pero cuando salió, cuando abrieron los ojos y grité acción, estaban muertos de miedo. A lo mejor le recito a Anthony Hopkins el tráiler de Magic. No sé si has visto esa película donde es un ventreloco. No. La película no da tanto miedo, es una película como de suspenso de un sujeto que tiene un ventreloco y el ventreloco como que lo obliga. No, lo obliga como a cometer crímenes, no piensa por él. Pero el tráiler literal era el muñeco y empieza a hablar. ¿Y es otra voz de atrás? No, es otra voz. Y luego se le van los ojos en blanco mientras la toma sigue. Es uno de los tráileres más horrendos de la historia. ¿Y qué hacen si era Anthony Hopkins mezclados de un proyecto? Era cuando antes no era así, Anthony Hopkins. Anthony Hopkins tenía que comer. Pero curiosamente la dirigió Richard Attenborough, que era el señor John Hammond en Jurassic Park, que también era un director de cine. Y le hizo Gandhi. Por eso siempre le tengo coraje, porque le ganó IT en los Oscars. Los premios siempre van a premiar este tipo de biopics. Sí, que incluso a Drácula se obtuvo nominación en vestuario, en diseño de producción. No sé si haya ganado producción y efectos visuales. Bueno, quién sabe. Creo que efectos visuales sí lo ganó. No estoy muy consciente, porque fue en el 91, fue Terminator 2. Pero aquí los efectos visuales... Digo, si la idea de Coppola era la de hacer una carta de amor al cine, el hecho de que haya hecho una película con efectos tradicionales, que mucha gente pensaría que se gastó más dinero, pero curiosamente aceleró la producción y dejó como encargado a Román Coppola. Carmín era su papá. ¿Los efectos? Sí, o sea, incluso el más famoso es el... Yo creo que el del tren, ¿no? Que va pasando. Sí, la sobreproyección de los... Pero mandaron a construir un libro tamaño real. Sí, 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 ya, ya. Que es un efecto de perspectiva, que es el libro gigante. El libro gigante y el tren va pasando. ¿Cuánto dura esa secuencia? Como cinco segundos. Creo que no lo vuelven a usar, ¿o sí? No, no lo vuelven a usar. O sea, porque empieza con el modelito escala y luego va pasando... Está leyendo en el tren. Sí. Se ven los ojos de Drácula. O sea, todo es este posicionamiento de... Con pantallas, utilizar la perspectiva. O sea, en ese sentido yo lo encuentro como de que Coppola está haciendo una carta de amor al cine, como lo mencionaba en el inicio, tal como lo hizo Scorsese en Hugo o en... Hasta en cierto sentido Peter Jackson en El Señor de los Anillos, ¿no? El Señor de los Anillos. O sea, toda esta cuestión de vamos a hacer los efectos especiales, pero cuando sean digitales que sí sean necesarios digitales y cuando no... Sí, pues el uso de miniaturas, bueno, dentro de Peter Jackson es... Y aquí también, o sea, toda esta cuestión de maquillaje de Drácula, porque tiene una, dos, tres, cuatro, cinco transformaciones, ¿no? No había contado la del... Por alguna extraña razón. Sí, cuando está en el bote está hecho un feto. Está como en una placenta. Es como muy extraño. También está cuando se agüita mucho que... Que Coppola decía que era una referencia a La Bella y a la Bestia. Ah, de John Cocteau. De que cuando está leyendo esta mina de que ya viene Jonathan y el Drácula se agüita mucho. Y yo personalmente me acuerdo más de la... La segunda vez que mencionamos a Madonna en... ¿Quiere aparecer? ¿Quiere decirle? Probablemente iba a ser mina yo, me imagino, pero sí parece como el título de la Capra ayer, ¿no? Porque luego apaga todas las velas y se aleja la cámara y es que tiene muchas velas. Pero es este aspecto como... Igual si ahorita me burlo de ello, pero cuando lo veo en la película es un momento que te cautiva, ¿no? Quizás es como este elemento mágico de las películas que funcionan tanto para el servicio de la película como para cuando ya estás viendo... Si te interesan los efectos especiales y todo esto, ver cómo lo construyeron y ver cómo la creatividad del hombre empieza a desorgarse de esta manera. Imagínate, ¿y qué se puede hacer con estas limitantes técnicas, así es impresiones? Porque es una artesanía, es un... Aunque dentro de los oficios, dentro de la industria, como que a esa parte no se les da ese título de actor. Son de artistas, son artistas los actores y los directores, pero no... Pero ahí es totalmente eso, el... O sea, ¿cómo te enseñas cómo proyectar una imagen en el actor que son tan efectivas? Sí, a mí también eso fue lo que más me conmovió, fue este como... Como esta carta de amor de una forma de producción que ahora ya es casi inexistente. Sí, ya es algo que no se maneja tanto. Incluso cuando Coppola se lo enseñaba a su equipo, su equipo era así como de... ¿Qué quieres hacer, viejo loco? O sea, Michael Valhose, que era el de la fotografía, siempre se peleaba con él porque no entendía qué quería captar. O sea, como que en ese punto la nostalgia del material, hasta en cierta manera Coppola es innovador. Ahorita ya vemos con nostalgia todo, ¿no? Pero en los noventas no veíamos con nostalgia eso. Se veía como retrora. Si estábamos saliendo de Terminator 2, que es uno de los mejores películas de la historia. Esos efectos especiales. Pero esos efectos especiales son una vanguardia y hizo que todas las demás películas digan... Por supuesto, si Terminator 2 lo hizo, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a tener nosotros? Entonces, que llegue un sujeto y diga, no, es más, en una escena quiero que utilices una cámara pate, como las de antes, ¿no? En las que si acelerabas mucho era porque ibas a hacer una toma más tradicional, para solamente una secuencia chiquitita. Que también aparece un ratito. Un ratito, y es como de... Estaba viendo el documental y cuando está el camarógrafo, cuando está haciendo esto para mantener un movimiento constante, está tarareándose a sí mismo una canción. Entonces, está así, está cantándose una canción para que no salga de ritmo. Es que si te pierdas de ritmo, de pronto se va a ver móvil. Sí, se va a ver móvil. Y también está muy curioso porque precisamente como es toda esta construcción del misticismo de Drácula, en esa parte no ves el reflejo de Drácula en los vídeos. Y hay una parte que no me había fijado hasta ayer, que cuando se le cae a Mina, creo que es su bolso, ¿no? Cuando se lo topa de frente. Ah, ya, ya, sí, sí, sí. Y que le da, le recoge el bolso. Pero en realidad la mano, o sea, la mano agarra el bolso, pero él no se mueve. No hace muy bien. Solo es la mano, sí. Ajá, es como si la mano estuviera más larga y se la pasa. Es como... Pero es tan minúsculo esos detalles y cuando los encuentras es como... empiezas a generar como esta idea de... Es una película realmente hecha con amor. A pesar de que sea de encargo, ¿no? Sí, sí, pero sí, toda la producción es impecable. Y es una película que sí te duele en cierto sentido. O sea, a pesar de que Drácula es un monstruo. Pero como tú mencionas, es la primera y Coppola sí lo decía. O sea, mi intención es crear esta figura. Y yo creo que ahorita ya es más usada en la serie de Castlevania de Netflix, por ejemplo, es la base que Drácula es una figura... Trágica. Trágica, o sea, perdió el amor de su vida. Está condenado a vivir con este sufrimiento porque no puede morir. Entonces dices, wow. Sí, o sea, y de hecho aquí la dualidad que mantiene de ser un monstruo o no, sí aparece en ciertos momentos de la película. Más involucrados por Mina, porque antes sí era un desgraciado. Digo, le da de comer a las novias un bebé. Sí, sí, déjenme a este chavo, pero ahí... Ajá, y nada más le duele cuando le mencionan a su exparejero. Qué berrinchudo es Drácula, no había pensado hasta ese momento. Pero en el momento en el que llega con Mina, incluso cuando la va a convertir, en las dos ocasiones en las que lo convierte, tiene como esta duda... De que no te quiero dar este mal, este maldición así. No, no, no. Incluso, o sea, toda esta consumación del acto sexual que tienen, él la rechaza. Sí, la está apartando. Y es ella la que al final toma la decisión. No tanto él, él está como... Él está absorto a sus poderes. Y es cuando te das cuenta que ese es el gran motor de toda la película. Es ese... Él es powerless ante ella. Y que curiosamente es el único momento donde vemos como este reflejo de satisfacción sexual de parte de Drácula, ¿no? Porque cuando tiene sexo con Lucy, es en un tono animalístico, nada más porque es un monstruo. Pero incluso cuando se encuentra con Mina, que aparte me encanta esa escena cuando ve el... El mapa de las venas y de corazón. Que ella le alcanza a ver. Y es cuando se escapa. Pero en ese momento no lo está haciendo con pasión. Está haciéndolo porque es un monstruo. Porque es un bastardo. Por la necesidad, ¿no? Porque se ha consumido el ser humano y ya ha quedado esta idea de... Del casquete, nada más. Del casquete. Hay dos secuencias que agregaron en la película, que es la secuencia del inicio. Que precisamente es... ¿La de perfiles? No, la del prólogo. Que curiosamente lo encuentro muy asociado. Él menciona mucho con estas películas de marionetas como la del Príncipe Ahmed, ¿no? Pero también me recordó, ¿sabes a cuál? No sé si hayas visto la primera adaptación del Señor de los Anillos. De este... Sí, del gran director. De Ralph Bakshi. En la que el prólogo precisamente también es con una manta roja y son sombras. Lo voy a volver a checar. Pero es que es una revisión de Ralph. Sí, una revisión de Ralph Bakshi. Está ya muy padre. Pero hace esto y también involucra esta cuestión de la reencarnación. Aunque siempre me he quedado pensando en por qué aparece Van Helsing en esa parte. Siempre pensaba que era porque como dar a entender que Drácula siempre va a tener un enemigo. Que es esta... Por lo menos en la interpretación del momento es porque lo ve. Porque es la religión, ¿no? El padre que le dice... Sí, es la representación de... Y luego parece como es un hémesis de Van Helsing. Pero más bien yo siempre he pensado que es para que no se enojara a Anthony Hopkins a que le dieran otro papel. Pero incluso tiene una peluca muy fea en esa escena. Sí, ya, ya, ya. Que es uno de estos humos sacerdotes a los que les grita y les hace un desmadre. Ajá, porque le dice... No, pues es que se va a ir al infierno porque se suicidó. ¿Qué? Toda la trata que llegó y salvo... Pero si llegué de matar a un... Sí, toda la le salve el trasero y toda la mía es que se va a ir al infierno. Sí, pero vuelve a verla y tiene una peluca bien fea. Parece... Parece peluca que es como de payasito. Yo tuve que revisarlo y dice... Eso es Anthony. Y la otra que estabas platicando que George Lucas, al ser el compadre de Francis Ford Coppola, se mete de inmediato en la escena final, que es un final de redención para Drácula, en el que Dios lo perdona y vuelve a ser humano. Sí, se lo llevan al cielo. Y se lo lleva al cielo. Pero George Lucas en algún momento dijo... No, ¿por qué lo vas a matar solamente con una estaca? Quiero que le cortes la cabeza. Y era tanto su necedad que como que lo convenció. Y ahora que lo vuelvo a ver... Es efectivo. Es muy efectivo. Pero es una escena que está como agregada. Porque la iluminación es muy diferente. Y la cabeza es como... Rápido, háganle un molde de Gary Oldman. Porque tenemos tres semanas para estrenar la película. Y sí se ve así rápido, pero... Es muy rápida esa escena. Sí, como todos esos detallitos que mencionas durante toda la producción son así... Tienes que saber y tienes que estarlos buscando. Y ya cuando les dices, wow. ¿Cuál fue la reacción de Drácula en tu cineclub ahora que lo pusiste? Con Drácula, fíjate, la gente que no estaba... No la había visto. Se involucró mucho, mucho, mucho. Y les gustó mucho los vestuarios. Fue así como una parte de wow. La actuación de Gary Oldman también, muy importante. Les gustó la sexualidad del personaje de Lucy y todo eso. Yo recuerdo mucho a mis papás abrazados escuchando la canción de Annie Lennox. Y me quedaba pensando que no acababan de ver una masacre de gitanos. Gitanos, sí, de Drácula que le cortó la cabeza. ¿Y si es una masacre de gitanos sin nombre? Gitanos sin nombre. Gitanos número uno, gitanos número veinte. Pero así como de, ay, qué bonita canción. Esto era una historia de amor al final. Sí, yo acabé con esa nota y les dije, bueno, pues es una historia de amor. Abrecen a sus parejas. No dejen que les chupen los pechos. Yo le tengo mucho, mucho cariño por eso mismo, de que es esa forma de hacer cine que ya... Y tú viéndola en la preparatoria, sí. O sea, la volviste a ver después y cambió tu perspectiva. Sí, no, fue también de que yo mismo me fui haciendo más afina a esto. Y de que vas conociendo los métodos de producción y que te dices... O sea, como que ya en mi vista de preparatoria es como, no sé, viste Toy Story del 94, viste Dinosaurios también, viste Jurassic Park. Entonces es como, pues sí, se puede hacer todo, ¿no? Claro. Entonces como que nunca te pones a cuestionar el por qué estas imágenes o el cómo llegaron ahí, ¿no? Y la pasión, o sea, desde la introducción de figuras como Diamanda Galas para hacer las voces de las novias de Drácula. Por ejemplo, diminutos detalles como cuando encaja la espada y sale toda la sangre. El grito no es de Gary Oldman, es de un vocalista de una banda de punk. ¿En serio? Sí, del vocal de The Cramps. Y solo hace un grito. Pero para mí es así como, wow. Y también los storyboards contrató a un artista del cómico. Ahorita se me pierde, se hizo muy famoso dibujando Nick Fury, Capitán América, con todos estos layouts muy psicodélicos. Sí, de la partida del Nick Fury del primero, ¿no? Sí, exacto. Él también lo tuvo ahí en el storyboard, en varios conceptos de diseño. Una cosa que también me gusta mucho es Coppola. Dice, este es como mi base de toda la película y es una carpeta llena de pinturas y dibujos. Y eso se me hizo así. ¿Y nunca se ha publicado ese, verdad? No, yo creo que ese sí ha de ser como su... Debería ser como Guillermo del Toro, más abierto en perspectiva de sus materiales. Guillermo que abre todas sus libretas es súper sobroso. Guillermo que te trae toda su exposición y acá es... A toda su casa. Maldito Coppola dice, ah, si quieres ver todas esas cosas tienes que ir a mi viñedo. Oye, pero tu viñedo te queda en Italia. Ahí estoy, échale ganas, hay una en Italia dentro de California, a ver cómo le hace eso. Y creo que después de esta de Drácula, no ha existido otra versión del personaje que tenga el mismo impacto. ¿El valor iconográfico? No, ni el mismo nivel de calidad. O sea, en estos tiempos hemos visto Dráculas pasar... Drácula... Drácula 2001. Pasó sin pena ni gloria. Drácula la historia jamás contaba, que fue horrible. O sea, nada. Sí, un poco hicieron uno más tirado como a Vlad, ¿no? Por ahí lo vi, pero no... Y la serie de la BBC, que también está en Netflix, pero... No, en realidad no... Creo que es la última representación que vale la pena revisitar. Irónicamente, yo creo que Drácula mató todas estas pretensiones de los estudios Universal de querer sacar... Todo el revampo de los Monstruos Universal, ¿no? O sea, porque... La gente a veces piensa que incluso es parte del canon de los Monstruos. Pero no, y de hecho... Muchos dicen que por eso usó el Bram Stoker, porque... Para que Universal le iba a decir así, oye, Drácula es de... Drácula solitos para acá. Pues sí. Bueno, muchas gracias. No, no, de que aquí podremos seguir un ratote nosotros, pero... Nosotros, pero pues también hay gente trabajando, hay gente que está ahí comiendo y pues no quieren escuchar nuestras barbarias. O quizás sí. Dinos tus redes sociales antes de irnos, por favor. Este, las redes de los ciclos y del cine de terror es Feast of Gore and Blood. En español es Festín de Gore y Sangre. Y en mi Instagram es Cementerio de Mascotas, con S. Y ahí vamos a estar subiendo las informaciones, yo ahí subo mis ilustraciones, mi mercancía. Y ahí estamos, cualquier duda, si les gusta el cine de terror, déjenos comentarios, pueden participar con nosotros. Ustedes ya me conocen, soy el sujeto que balbucea de cine de aquí, entonces no tengo que decir más. Chequen la cartelada cultural de Zona Franca. ¿Y qué te quedas con Drácula? Me quedo con Drácula. Me quedo con ese amor que todavía, esta industria todavía que se le puede meter ese amor a estas producciones y todavía el estudio no todavía controlando tanto decisiones creativas, ¿no? Es este espíritu de la industria que todavía dejaba Coppola hacer cosas muy brillantes y muy fuera de lo común como esto. Yo me quedo con el comentario de Coppola que me da una recomendación muy esencial en la vida. Nunca acaricis a un lobo porque puede ser muy peligroso. Lo intentamos y tuvimos que utilizar un pelaje falso. Gracias. No lo iba a hacer en la vida, pero ya. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.